hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo numerar páginas de un pdf lo vamos a ver de dos formas una con un programa para hacerlo sin conexión y otra desde una web con la cual pues no tenemos que descargarnos nada salvo el pdf ya editado claro descargamos la mejor herramienta que hay para editar pdf que es esta le damos a free download completamente gratis le damos a descargar ya que no es nada peligroso para instalar doble clic izquierdo de ratón le damos a ejecutar le damos a next next le podemos dar tranquilamente todas next ya que no tiene virus ni programas ocultos que se instalan la instalación son 30 segundos le damos a finish vamos a ir a abrir archivo aunque también podemos arrastrar directamente a esa ventana vamos a este como pueden comprobar no tiene numeración vamos a ir a la pestaña de insertar número de páginas ahora hace clic se nos despliega este submenú le damos a añadir lo primero es el estilo por ejemplo una de 4 hay página 1 siempre tienen aquí la vista previa pueden decirle que empieza a contar desde la segunda página por ejemplo si ponen aquí dos pueden también cambiar el tamaño de la numeración si lo quieren arriba o abajo en el centro si quieren número en todas las páginas o sólo en las que se lesionen aquí el margen también lo pueden cambiar de los cuatro costados digamos el color es lo más importante le damos ok y listo en este caso está aquí arriba vamos a ir a otra página si ven que no queda bien le dan a actualizar modifican dan ok y listo queda actualizado para borrar aquí lo tenía bueno ya sólo queda guardar que es en estos iconos guardar como o guardar en guardar como podemos elegir dónde lo guardamos se guarda como copy por defecto pero podemos cambiarlo vamos a guardar y listo en online sin descargar nada la más utilizada página es ésta en los pdf dejar el enlace en la descripción del vídeo esta página web y también al programa anterior que hemos visto aquí le damos a seleccionar archivo y lo cargamos en la parte derecha tenemos las opciones si lo queremos en página única en doble cara esto es más o menos como viene en los libros en la hoja de la izquierda a la izquierda en la hoja de la derecha a la podemos elegir la posición si centrada o arriba en este caso no me deja centrada desconozco porque tenemos el margen si pequeño o grande tenemos menos opciones que en el programa anterior que hemos visto pero bueno igual puede valer si queremos el primer número el 1 o el 2 o el que queramos vaya y luego tenemos también las páginas a numerar las que queramos si queremos solo números por ejemplo que ponga página 1 página 2 luego ya la fuente del texto si queremos negrita el color aquí cuando esté todo a nuestro gusto le damos aquí a este botón grande de insertar número de página en unos segundos tendremos ya el trabajo hecho y se descarga vamos a ver cómo ha quedado aquí lo tenemos página 2 página 4 aquí lo tenemos a la derecha porque pusimos doble cara bueno nada más ya hemos visto dos opciones desearos feliz navidad y nos vemos en el siguiente vídeo ayúdame con un comentario chao chao